¿Qué pasa con el valor del Audi y el valor de las motos que tiene en la declaración jurada de bienes? ¿Querés que lo mencione? Lo tengo acá sintetizado justamente. Y esto es prácticamente una confesión. Un delito. Es una confesión. ¿Por qué? Porque Boudou declara, el Audi en el año 2007 lo incorpora a su patrimonio en 157.200 pesos aproximadamente. En el año 2012, o sea, el año pasado, ese valor lo lleva a 200.000 pesos redondos. 157 a 200. Pero cuando pasan los años, ¿los autos no valen menos? No, no, pero... El mío vale menos. No, más allá de que valen menos, el valor que hay que mantenerlo a través del tiempo es el valor de adquisición. Vos no podés cambiar, salvo que le hagas una mejora. Ahora, pero pará. En el año 2013, este año, en esta declaración, lo llevó a 268.000 pesos. El mismo auto. El mismo auto. El Audi A4, que incorpora a 157.000, lo está declarando. Ahora, ¿qué pasa? Esto con el Audi. Lo mismo pasa con la moto de la Harley Davidson, que pasó en el 2007 de 72.900 pesos, así la declaró inicialmente. En el 2013, la está declarando en 118.600, o sea, que la aumentó un 63%. Y lo mismo con la otra moto que tiene, la Adventure, creo que lo dije bien, de 110.000 pasó a 158.000, o sea, un 43%. Ahora, ¿por qué pasa esto? Uno dice, ¿cuál es la razón? Y yo creo que la razón es que el Voodoo se está viendo, se está empezando a ver un poquito acorralado. ¿Por qué? Porque él está teniendo en curso la causa de enriquecimiento ilícito, y los peritos contadores, dentro de poquitos meses, teóricamente le van a tener que pedir a Voodoo, señor, muéstreme la documentación de compra de sus propiedades, de sus automotores, la factura de compra, y chequearla con la declaración jurada. Eso es una mínima y buena labor de un perito. Claro, él debe tener la factura por el valor real, supongo yo. Y el valor real no es el que declaró en el 2007, es el valor que dice la factura y que ahora lo estará actualizando. O sea, esto si es tal cual como uno supone, sería algo así como la confesión. Tomi Larroff. La conclusión, la conclusión... Una bocadillo...